Estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan chicas? Estamos con la octava diosa el día de hoy. Estamos con Graciela Estorga y con Eugenia Gandajo. Nos van a estar hablando de Persephone el día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola a todas, bienvenidas. Hola Belu, hola Marcelo, ¿cómo andan? Muy bien, un placer estar acá. Yo las dejo para arrancar e irme a dar dos preguntitas. Gracias. Bueno chicas, bienvenido. Hoy estamos explorando esta octava diosa. Una diosa que estamos necesitando mucho y que vamos a necesitar muchísimo cuando todo esto termine, por las características de Persephone. Persephone es absolutamente necesaria porque ella, entre otras cosas, es la diosa de la reingeniería y de la resiliencia. Son dos de sus grandes capacidades. ¿Cómo surge esta historia y quién es Persephone? Persephone es una diosa que está en el equipo porque no es la adulta, el otro día lo comentábamos, ella es hija, es la hija de Demeter, de la madre. Así que, entre otras cosas, uno de los simbolismos de Persephone es que representa a nuestra niña, a nuestras partes más jóvenes, la hija en relación a la madre. ¿Cuál es la historia de Persephone? Persephone era una doncella, no era una diosa griega que todavía tenía atributos, un reino propio, Demeter era la diosa de la agricultura, Atenea era la diosa de la sabiduría, Persephone era una diosa pero todavía no tenía su campo porque era muy joven. Y un día un dios, uno de los dioses olímpicos de los que rejequía el Olimpo, se enamora de ella y la secuestra y se la lleva al submundo que era su reino, ese dios era Hades, y se la lleva allí porque estaba muy enamorado de ella y quería casarse con ella. Y entonces Demeter, que era su mamá, se pone muy mal porque, claro, habían secuestrado a la nena y entonces se deprime enormemente y se para el mundo porque no había cosechas, no había estaciones, porque Demeter rige los islos naturales y el mundo se para en un invierno permanente y entonces los dioses se juntan porque eran todos hermanos y entre ellos se apañaban y le dicen a Hades, entregá a la nena porque se paró el mundo. Y entonces mandan al mensajero de los dioses que era Mercurio o Hermes, entonces Hermes desciende al submundo para negociar con Hades que ella volviera con la madre y la leyenda cuenta que si ella no había comido nada en el submundo, ella podía volver, porque esto era un viaje sin retorno, pero si no había comido nada ella podía volver a la superficie y no tener que regresar nunca más a ese otro reino. No sabemos bien por qué, pero sospechamos porque ya había hecho pareja ella con Hades, que algo interesante había ahí entre ellos, entonces cuando va emergiendo por las escaleras del submundo hacia el mundo de la superficie, ella toma una granada, una fruta, y come una semilla de granada, solo una semilla, y con eso ella se veía obligada a volver al submundo, pero ella sabía que si hacía esto tenía que volver. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué nos cuenta la leyenda? Que ella pasa seis meses en la superficie de la tierra con su mamá en su papel de hija y Demeter esta chocha porque la tiene con ella y eso es la primavera y el verano. Y cuando ella no está y Demeter está sola es el invierno y el otoño y ella está en el submundo como reina del submundo, y ahí se adquiere Persephone su reino, con su esposo. Así que por un lado es este papel que a veces las mamás nos ven siempre como hijas, pero representa esta capacidad de la conexión, digamos la metáfora cuál es, es la conexión con lo más profundo, con la mente inconsciente, con los recursos profundos, con las sombras. Persephone es una diosa sumamente interesante porque nos permite unas visiones que no todas las diosas tienen. Pero este doble juego de habitar la mente consciente y la mente inconsciente, el mundo de la superficie, el submundo, lo diario, lo cotidiano y lo que está en las profundidades es lo que la define, porque ella hace todo eso con una de sus características máximas que es la que necesitamos aprender de ella, que es la flexibilidad. Eugenia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como decía Gachi, es la que tiene esta dualidad, de estar en el afuera, en lo más profundo nuestro y lo más superficial. ¿Cómo trasladado a una mujer diaria? Yo diría que es la capacidad que tenemos las mujeres. ¿Ustedes piensen en este momento si tienen algún chiquito o niñito conocido? ¿O lo tienen cerca? ¿Cómo son los chicos? Los chicos son adaptables, crecen, juegan, exploran, se atreven, dicen no sé, dicen no puedo. Esta capacidad que tienen los chicos es la que nos da Persephone. Persephone nos da esa posibilidad de tomar nuestra esencia, y yo lo estoy viendo por ahí ahora en una de mis nietas, que esta capacidad de que uno con cualquier cosa enseguida enganchan a un juego, y lo pueden repetir 450 veces el mismo juego y no se cansan. Que se adaptan a las cosas, que uno les va dando cosas, que tienen esta capacidad de asombro permanente, donde ver algo que nunca vieron, las caras se les iluminan. Esa es Persephone en nosotras, es esa capacidad de crecer, de aprender, porque cuando uno dice no sé, no puedo, tiene esa capacidad de aprender, son los aprendizajes. Cuando nosotros aprendemos, crecemos. Pero también recordar esa parte nuestra que es la del juego y la del humor. Ser flexibles, adaptarnos. Nosotras con el tiempo vamos perdiendo todas esas cualidades, nos volvemos adultos serios. Y vamos perdiendo esa capacidad de juego, de divertirnos, de flexibilizarnos, de cambiar. Una de las atributos más fuertes que tiene también es esta capacidad de cambio. Cuando nosotros en las crisis podemos reinventarnos, que sería la capacidad, la resiliencia, esa que tienen los metales, de torcerse, pero volver de nuevo a su estado habitual. Esa capacidad de atravesar crisis y poder reinventarnos nuevamente. Y fluir con los cambios, esa es una capacidad que nos da Persephone en nosotras. Entonces, flexibilidad, cambio, evolución, aprendizajes, humor, juego, permiso, los permisos para equivocarme, ¿no? Volvimos muy adultos y nos da como vergüenza equivocarnos, exponernos, ¿no? Persephone se sigue asombrando, sigue explorando, tiene la posibilidad de crecimiento, de cambio. Esa es la parte de Persephone en nosotras. ¿Aquí? Sí, aquí les quiero mostrar cómo la veían en el arte a Persephone. Como verán, en la escultura ella es sumamente joven, y aquí la tenemos representada comiendo su grano de granada para quedarse en el submodo. Y para las que no me conocen, yo durante muchos años trabajé en el mundo del cine y la televisión, yo soy productora, y tuve muchísimo contacto, entonces los productores estamos de este lado de la cámara, con la gente que está del otro lado de la cámara, la que ustedes también ven. En la mayoría de las muy buenas actrices que yo conozco, o son, o tienen muchísima Persephone. Persephone es una diosa fundamental en las profesiones artísticas, porque la capacidad de innovar, no solamente esto de... Écate tiene esta capacidad que toma todo, lo tira en el caldero y saca algo nuevo. La capacidad de Persephone es esta flexibilidad, es este juego, es poder ser quien no es, porque una actriz tiene que no ser ella, tiene que construir un personaje. Esto en este nivel de juego, porque la actuación tiene algo de juego, esto tiene mucho que ver con ella. Entonces, no solo las actrices cómicas, porque en las actrices cómicas seguramente Osono tienen muchísima Persephone, porque en el humor se necesita esto, esto es fundamental. Pero la mayoría, este nivel de charla lúdica y todo, yo me acuerdo en los camerinos, antes de ir a hacer las tomas, etc., en la enorme mayoría de las actrices, y los actores también que conozco, este arquetipo estaba muy muy presente. Esta flexibilidad de dejar mi uniforme, y poder ser por un rato otra persona, y meterme al personaje, y poder llorar, y poder reírme, y poder cambiar mi voz, y que uno lo vea congruente y coherente, esta es una capacidad de Persephone. ¿Cómo se traslada esto a la vida? Tiene que ver con esto, con la flexibilidad. Persephone no es que no se tome las cosas en serio, no es que no sea irresponsable, por ejemplo, pero hay algo de juego. Ok, no funciona, probemos otra cosa, seamos flexibles, hay que fluir con esto. Y si algo no le sale, dice, esto que decía Eugenia, siempre decimos, Persephone, aún siendo adulta, va a decir, no sé, no puedo. ¿Cuántas de nosotras nos sale por el ego decir, no sé, no puedo? Patear el tablero, sin ningún problema. No como a Faudita que se interesa por otra cosa, va, se sapi ni cambia. Ella puede patear el tablero. Es esta parte, y bien lo decía Eugenia, que se parece, recuerden cuando eran chicas, cuando jugaban, cuando se divertían, cuando podían de repente entrar en un mundo, imaginar y salir de ese mundo, esas cualidades de la flexibilidad son totalmente Persephone. ¿Cuál es la palabra, cuál es la energía que le va a Persephone? Y es la diosa del crecimiento. Pero cuando Persephone crece, y aún las Persephones muy adultas, de 80 años que he conocido, siguen siendo Persephone. Sigue estando el humor, sigue estando la capacidad de juego, y sobre todo van a encontrar, en esto que Eugenia les decía, la capacidad de Persephone de reinventarse, de reconstituirse. Si a Persephone le pasa algo, el material se dobla y vuelve luego a su estado original. Es una capacidad increíble. ¿Por qué? Porque ella está en contacto. Imagínense que todas las otras diosas trabajaron con la pantalla de la computadora. Y entonces, son estos programas los que estoy viendo en la pantalla, el resto no está. Pero todo el software, el hardware, no lo vemos. En las personas eso es la mente inconsciente. ¿Quién es la operadora de todos los programas que tenemos en la mente inconsciente? De todos los archivos, de toda esa enorme capacidad. Y uno dice, ah, pero es la nena. Sí, justamente. Porque ella es capaz de hacer ese viaje de una manera absolutamente intuitiva, y traernos a la vida cotidiana todas estas cosas. Por eso, recuerden cuando eran chicas. Una vez, entre las personas que tuve realmente el placer de conocer, en la etapa que estaba más activa en los medios, uno de los de las que me encantó conocer fue el escritor Paulo Coelho, el autor de El Alquimista. Y Paulo me decía que, saben que él habla mucho de este concepto de que todos tenemos una leyenda personal. Que en la adolescencia y la niñez todos tenemos claro cuál es nuestra leyenda personal. Y que luego hay una fuerza en la vida, una adaptación a la vida de adulto que nos hace olvidar cuál era esa leyenda. Algunos la recuerdan y a otros les lleva años volver a recordar cuál era su leyenda personal. La que estaba en ese momento en contacto con la leyenda personal, con eso que el alma eligió cuando bajó aquí, esa es Persephone. En este momento es absolutamente necesaria, porque Persephone en este momento está en su casa reinventándose y pensando qué hacer ahora y qué hacer después cuando todo esto pase. ¿No es cierto, Eugenia? Sí, tal cual. Se adapta muy bien al tema de la cuarentena porque generalmente tiene muchos amigos, sabe divertirse, puede inventar algo como para divertirse. Y básicamente, ¿cómo descubrimos un poquito cómo son? Son mujeres que son flexibles, son alegres, espontáneas, tienen mucho humor, son divertidas, no tienen miedo a hacer el ridículo. Yo tengo una hermana y un amigo con los cuales jugamos a las cartas todas las semanas. Y son muy graciosos porque como que se potencian, no tienen miedo a hacer el ridículo, ponen una canción y se ponen a bailar y les importa nada de nada lo que dicen los demás. Y esta capacidad es sumamente importante porque muchas veces en la vida transitamos momentos muy complicados y a veces se puede uno tomarlos con más humor o con más liviandad y hay otros momentos donde realmente no podemos. Pero sí tenemos esa capacidad de poder salir de esos momentos. O sea, tenemos la capacidad de decir, bueno, yo hago un duelo, lo necesario, después doy vuelta a la página y empiezo de vuelta. No nos podemos quedar en el pasado. Fíjense que los chicos que estábamos diciendo que es la imagen a la cual podemos tomar más referencia, evolucionan, crecen, siguen adelante. Y nosotras también debemos, entre los momentos más complicados de nuestra vida o las crisis, aprender algo, dar vuelta a la página cuando sea el momento y seguir adelante y no quedarnos estancados en el pasado. En lo que nos pasó, en lo que nos duele. Hay mucha gente que queda como anclada en estas cosas, como dándole manija al sufrimiento. La capacidad de Persephone es la de salir, hacer switch y cambio y arranco de vuelta. Esto es lo que me pasó, hasta acá estoy, listo, fantástico. Y ahora es más, arranco y empiezo de vuelta. Entonces, divertirse, dar vuelta a la página, crecer, aprender, flexibilizarnos. Como, ¿vieron los bambús que dicen que uno se va con el viento, se va moviendo, pero como que siempre vuelven a su eje de nuevo, ¿no? La capacidad de adaptarse a las circunstancias es muy de Persephone. Así que es una diosa sumamente importante, sobre todo para este momento de nuestras vidas, donde vamos a tener que adaptarnos a un montón de cosas nuevas, ya sea en la cuarentena como después. Pues, nos vamos a tener que adaptar a vivir con un peligro latente que va a ir descendiendo en el tiempo, pero con un mundo donde hubo un cimbronazo importante y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, aprender un poquito a retomar esta capacidad que teníamos cuando éramos chicos del juego. ¿Cómo, quizás, por ahí, en este momento, incursionando en juegos, empezar en la computadora a jugar a algo, empezar a reunirte con amigos y jugar a, no sé, hay juegos acá en la Argentina que no sé si llegan al exterior, pero dígalo con mímica, hay juegos de cartas, hay juegos de dados, empezar un poquito a retomar esta práctica que teníamos cuando éramos chicos de jugar, y de jugar en serio, porque no sé si se acuerdan que cuando éramos chicos, o uno ve a los chicos, los chicos no dicen, voy a ser de policía, se dicen, yo soy policía, y se ponen algo, y se sienten policía, y este es mi auto, y tienen un auto imaginario, y no dicen, yo voy a hacer de cuenta que este es mi auto, y se sienten en una silla y manejan. Entonces, mantengamos esta capacidad de crecer, de inventarnos, de hacer cosas diferentes. ¿Cachi? Sí, te escuchaba y pensaba en algo, que esta es una diosa, no cuando vos la tenés en el yo soy, para los que nos escuchan por primera vez, en los arquetipos de las diosas, hay una diosa que uno siente que es esa diosa, a veces uno dice, yo la tengo a Persephone, cuando la necesito, ella está, la tengo como recurso, está en mi yo soy también, o a veces la tengo un poco más lejana, a eso accedo por momentos, no está tan cerca de la identidad, así que la podemos tener, digamos, como en diferentes distancias, pero hay un tema importante en relación a Persephone y las mujeres, y ahí sí es una diosa que se diferencia con los varones. Nosotras las mujeres pasamos por un periodo de iniciación, físico, biológico, donde hay un antes y un después, que el varón no pasa, que es Persephone, la primera menstruación, y todo el ciclo biológico que le sigue. No hay escapatoria a eso. Entonces, las mujeres tenemos, y aparte, estábamos adaptadas, digamos, ahora esto se ha corrido con los, con, digamos, el correr de los tiempos, a que a los 15 años ya eras una mujer madura que tenía hijos, y entonces tenemos biológicamente, tenemos en el ADN, esta adaptación a la vida adulta, el cuidado del otro, la maternidad, etcétera, todavía está en el campo y en el ADN. Y entonces a las mujeres, cuando crecemos, nos cuesta un poco más jugar que a los varones. No sé si lo tienen visto, a los hombres les cuesta menos jugar. Los hombres se reúnen, juegan al fútbol, etcétera. Encontrarse mujeres que se reúnan, Eugenia tiene mucha Persephone, entonces yo la veo en ella, cómo aparece la capacidad de juego, de organizar torneos de bridge, de esto, de aquello, de ella va al fin de semana, ahora no, y se junta con sus amigas a jugar. Y la pasa barba, y después me cuenta las cosas que hicieron. Entonces está de endorfinas hasta acá, la pasó fantástico, etcétera. Muchas mujeres nos juntamos y hablamos del día a día, qué nos pasó, qué pasa con la plata, con los hijos, con esto, con aquello, porque nos juntábamos alrededor del fuego para sostener a la familia, sobrevivir. Eso quedó, son dos millones de años de evolución, chicas, es un poco fuerte como para pararlo. Y entonces a las mujeres nos cuesta un poco más el permiso de salir a jugar y hacer las cosas, como dicen los italianos, percodere, porque tengo ganas de pasarla bien y divertirme. Al varón no. Si conocen, tienen amigos, maridos, juntan y juegan al truco a esto, a lo que les guste. Aún de grandes, los varones se juntan a jugar con mucha facilidad de lo que nos pasa a las mujeres. Así que, la recomendación es esta, que Eugenia aquí les traía es, encuentren algo que las divierta y armen un grupo para eso, para reírse, para pasarla bien. Porque si no, no hay descarga a tierra, chicas, no hay endorfina. Todo es serio, todo es vida, todo es que las cosas te salgan bien, los chicos, el colegio, los chicos, y el marido, el marido, la empresa, la carrera. Por favor, en algún momento tenemos que tener esa conexión. Con el disfrute, con el juego, con la diversión, ¿sí? Pónganse, yo soy muy auditiva y a mí la música es fuerte en mi vida, así que, yo siempre digo, todos tenemos banda de sonido. Vayan a esos temas que les divertían cuando eran adolescentes, búsquenlo en Spotify, ármense una lista de quién soy con esos temas, incluidos los más divertidos, y pónganse a bailar un par de veces al día y saquen endorfinas para afuera, sobre todo en estos momentos de que estamos adentro, ¿sí? Porque Perséfone va a estar ahí pidiendo pista, porque ella tiene esta capacidad de adaptarse, acompañémosla, ¿sí? Porque va a ser mucho más sano todo esto que nos está pasando. Pero después también en la vida, porque lo que se viene, ni para nosotros, ni para el mundo, va a ser fácil por un tiempo. Va a haber que adaptarse como toda gran, o sea, ¿se puede? Sí, se puede. La humanidad, si algo nos enseñó hasta ahora, epidemias, guerras mundiales, hemos salido de todo. Cuando ustedes escuchan, y todavía hay alguna persona que hoy nos está hablando de esto, los sobrevivientes del holocausto, esta capacidad de resiliencia, y los escuchan, ahí van a encontrar que este arquetipo está en ellos. Porque por algo sobrevivieron, y hoy tienen 90, casi 100 años, y te lo pueden contar. ¿Sí? Esta capacidad de reinvención, de resiliencia, de volver a definir, a escribir una oración nueva de quién soy, y voy para adelante. ¿No es cierto, Eugenia? Vamos para adelante. Sí, quería agregarte algo mientras estabas hablando, porque después como pasamos otro tema, a veces me queda colgado, y me queda pensando que todo lo que no se flexibiliza se rompe. ¿Sí? Si tenemos algo que no tiene la capacidad de flexibilizarse, cuando lo doblamos se puede quebrar y romper. Entonces, es súper importante que podamos hacer esto, empezar a flexibilizarnos, adaptarnos, y generar cambios, pensando en todos estos atributos que tenemos de las otras diosas que nos acompañan. Como decía Gachi, puede ser el yo soy, puede ser el yo soy también, puede estar como un recurso, pero juntar a este caudal de diosas con todo esto, y con esa perséfone que tiene esa capacidad de adaptarse y de crecer, ¿no? De empezar a, también cuando contaba la leyenda al principio esto del submundo y la faz de la tierra, por así decirlo, esta capacidad de estar en lo más superficial, lo que es el juego, la diversión, la alegría, pero también estar en contacto con esos momentos de crisis y profundos y serios en los que a veces pasamos, porque la vida a veces nos golpea, ¿sí? O nos produce cambios donde tenemos oportunidades, siempre decimos que las crisis son oportunidades, oportunidades maravillosas de hacer cosas. Yo tengo el mejor ejemplo de uno de mis hijos que tiene mucho el perséfone, muchísimo, y él estaba viviendo en Costa Rica con su novia trabajando en un lugar, en otro, surf, nada, la vida para él era, él decía que toda la gente trabajaba todo el año para irse un mes de vacaciones y él estaba todos los nueve, diez meses de vacaciones o doce y tiene mucha, es muy gracioso, tiene muchísimo humor y ¿qué pasó? Un día salieron después de Navidad con la novia de su casita que tenían ahí, entraron ladrones en Costa Rica y les robaron absolutamente todo, todo, cuando digo todo es todo, le dejaron las cacerolas y la ropa, ropa, documentos, cámara, computadora, celulares, todo, 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 todo. Un día sin tener nada que hacer y tiene esta capacidad de explorar y ver, agarró una maderita con un marcador y empezó a dibujar. Hoy hace unos cuadros que son absolutamente increíbles, totalmente autodidacta y sacó un potencial, una habilidad que tenía que no sabía que la tenía hasta que hizo esto. Entonces, las crisis siempre son una oportunidad para que nosotros paremos la pelota y demos una mirada a ver dónde estoy parada, qué quiero hacer y qué es lo que me está indicando esto que está sucediendo. Y la única que puede hacer eso es nuestra parte per se, es la única que puede en ese momento buscar el mejor camino, salir del submundo a la superficie y poder encarar una vida completamente diferente si hace falta. Conozco mucha gente que ha pasado por un montón de cosas y que ha podido dar vuelta y arrancar de vuelta y es fundamental porque la vida sigue y tenemos que tratar de adaptarnos a los nuevos cambios. Es la mejor forma que tenemos de fluir en este momento en la vida. Quería hacer esa acotación porque después cambiábamos de tema. Perfecta porque aparte doy fe conozco toda la historia y conozco el arte que está haciendo hoy el hijo de Uke y es muy 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 bueno. Así que descubrió realmente algo totalmente diferente y allí va. Dos preguntas tenemos. Una es cómo es siendo que ella es la nena y es la hija como es Persephone como madre. Son esas madres divertidas que juegan a la par de los hijos que se disfrazan con los hijos. Cuando una Persephone está en equilibrio no tiene problemas en ser madre porque ella es más niña. Porque ojo es solo una parte como decía Euska recién tenemos siete partes más pero la forma en que la maternidad se expresa para Persephone son esas madres que se disfrazan que van que vienen que juegan con los chicos que cuando los chicos te dicen ay quiero ir a la casa de fulanito porque la mamá esto y la mamá aquello y está muy atenta a los juegos entonces no les va a comprar el juego serio a ver cómo inventar cosas con ellos. Yo tengo una amiga muy Persephone que había desarrollado en el jardín con con lajas digamos con eran como grandes ladrillos de cemento que ella misma había hecho había hecho juegos en el jardín había hecho una rafuela para los hijos que era parte del jardín o sea todo eso se va a estar expresando en la forma en que está criando a los chicos pero no hay ningún o sea no tiene un problema de autoridad ni de nada en eso simplemente va a estar mucho más a la par de los hijos porque ella también tiene esa parte niña y la otra pregunta interesante es qué pasa cuando le subimos el volumen a Persephone hay esto un tema es cuando vos decís esta persona no crece más una cosa es crecer y otra cosa es permanecer en la línea absoluta en la dependencia absoluta hace unos años estaba en España dando el taller de diosas y tenía dos mujeres mayores en el grupo una de ellas viene y me dice tenían como 80 años las dos era espléndida una de ellas viene y me dice pero yo tengo todas las diosas y las tengo muy así estoy en contacto con todas y vos la mirabas a ella y la otra señora era una Persephone con un volumen subido totalmente había sido la hija de su marido toda la vida y ahora que era viuda era la hija de sus hijos y entonces estaba aún no estando enferma con su acompañante terapéutica una chica latinoamericana con ella y en el grupo y me decía señorita y me llamaba así como una nena y me preguntaba cosas como si yo fuera la mamá esta es una parte de qué pasa cuando se le sube el volumen a esto hay otros temas más sí Eugenia no no está bien quería comentar ya lo habías redondeado vos iba también exactamente lo mismo esto de que son hijas de todo el mundo hijas de sus hijos hijas de sus parejas que no saben nada en ir al banco a resolver un tema y que por ahí conozco mujeres que por ahí han tenido la desgracia de que sus maridos murieran y que no saben hacer nada porque toda la vida él hizo absolutamente todo y se encuentran de golpe con que hay una vida afuera y que se tienen que hacer cargo de un montón de cosas entonces el tener este como en todos los arquetipos al tener los subidos de volumen lo que estamos haciendo es que le estamos quitando volumen al resto y si yo soy muy nena y necesito que me estén todo el tiempo resolviendo las cuestiones me está faltando una Atenea que puede pensar me está faltando una Artemisa me está faltando una Estia para saber quién soy y las capacidades que tengo me está faltando autonomía hay una serie de cuestiones que empiezan a faltar porque hay partes nuestras que están funcionando a media máquina y la única que funciona es esta este caso como en todas las otras diosas siempre que le subimos el volumen le estamos quitando potencial a las otras partes nuestras no están funcionando no nos están equilibrando no logramos fluir y hacer las cosas bien porque hay partes que nos están faltando es como tener una rueda y vieron cuando uno va por ahí que la rueda está girando mal y uno va a las gomerías y entonces le ponen esas tachitas que son para balancear las ruedas porque si no se empiezan a gastar entonces cuando nosotros siempre funcionamos con un arquetipo empezamos a gastarnos porque es muchísimo trabajo para esa parte nuestra sostener todas las demás partes lo bueno es que estemos más o menos equilibradas y como decimos siempre no siempre es una partes perfectas todas divididas exactamente en ocho porciones siempre hay una que ocupa más espacio pero lo ideal es que tengamos todos estos potenciales por lo menos activados en mayor o menor medida y que los tengamos como recursos en el momento que lo necesitamos que sean esas partes nuestras que por ahí nos están dando prendiendo la luz roja y como alerta decir pará estás haciendo demasiado te estás esforzando demasiado o estás dejando librada tu vida en manos de otro o estás siendo una madre demasiado protectora tiene que haber partes nuestras que de alguna manera nos pongan freno a estos arquetipos que están subidos de volumen Cachi sí y estaba pensando en algunos ejemplos de de Perséfone y en relación también a las profesiones y hay un área de de las profesiones en donde curiosamente Perséfone se desempeña muy bien y es el área que tiene que ver con la psicología y las terapias psicológicas porque esta capacidad que tiene ella de comprender el cambio el crecimiento la resiliencia la flexibilidad como una cosa natural y sin peso la hace muy buena terapeuta porque por un lado puede estar en contacto con esto y con el otro y por el otro lado está en contacto con esto con lo más profundo está evitar el inconsciente y el consciente las hacen muy muy buenas terapeutas y como siempre decimos los arquetipos nosotros nos estamos enfocando por las mujeres pero yo puedo hablar del niño y también tener a a los varones ¿saben quién tenía muchísima Perséfone? y si buscan videos de él se nota el gran Milton Erickson el creador de Gnosis Ericksoniana Milton trabajaba con el humor era a pesar de estar en su silla de ruedas si ustedes lo leen si ustedes lo ven y todo ahí había mucha flexibilidad porque aparte él había logrado el tubo parálisis tuvo polio quedó en una silla de ruedas y aún así seguía con su vida y aún así creó hasta el día de hoy digamos una disciplina que todavía nos acompaña y nos asombra ahí había muchísima resiliencia y había muchísimo humor Milton Erickson tenía muchísima Perséfone y me acordaba de alguien con quien trabajé también que era pura Perséfone que era Jorge Gisbur ¿se acuerdan de Jorgito Gisbur? del actor y el conductor las personas hombres y mujeres que son Perséfone les sale cualquier cosa que digan la van a decir graciosa al chiste les sale fácil yo si tengo que contar un chiste me cuesta muchísimo tengo como un humor muy serio porque soy atenea entonces me cuesta por ahí esta cosa sería muy mala contadora de chistes pero esta capacidad de decir las cosas con humor y que todo el mundo te siga es muy muy de Perséfone así que son muy buenos comunicadores en Argentina hay una palabra particular en los medios para describir el rol de ciertas personas que están frente a la cámara vos cuando estás frente a la cámara podés ser un periodista podés ser te dicen sos el conductor del programa podés tener una especialidad pero hay una palabra que es el animador del programa y el animador no tiene una carrera cualquier persona que sea animador que por ahí se estrella de un programa no tiene por qué haber estudiado ni locución ni periodismo ni ninguna de las carreras que te habilitan para trabajar delante de tu cámara porque son esas personas que le prendes la cámara y hacen magia y comunican como los dioses todos ellos tienen mucha Perséfone créanme porque son capaces de comunicar con el juego con esto no decís ¿qué carrera tenés que estudiar para hacer eso? ninguna depende de de tus arquetipos los grandes esos animadores esas personas que hemos visto en 20 10 años conduciendo un programa en Estados Unidos le llaman ancor el ancla del programa todos ellos tienen mucha Perséfone así que la comunicación es otra de las áreas donde el arquetipo de Perséfone se da muy bien no solo los grandes medios de comunicación la comunicación las maestras que tienen Perséfone también van a ser maestras de teatro y todo ello van a ser muy divertidas en el aula porque está en ellos pero aunque no seas Perséfone como les estuvimos diciendo hasta ahora necesitamos activar en nosotros esta cualidad porque si no avanzamos en la vida y envejecemos pero no crecemos no es lo mismo envejecer que crecer el crecimiento implica evolución implica salir de un estado y pasar esta señora que yo les cuento a los 80 años estaba igual que cuando tenía 10 solo había llegado a los 80 y encontramos algunas Perséfones muy sabias a edades muy chicas siendo ahora como se les dice influencer y cambiando el mundo con su discurso necesitamos esta capacidad de crecer que Perséfone nos enseña con esfuerzo no hay que aprobar ir a la universidad para ese crecimiento no hay que reinventarse hay que mirarse hay que buscar hay que jugar hay que ser flexible esta capacidad de adaptarnos a cada cosa que pase y no aferrarnos a lo que alguna vez fue porque nosotros ya somos distintos cada día que pasa así que esta capacidad de crecimiento es absolutamente fundamental ¿si? entonces ¿qué es lo que dice Perséfone para definirse? y si alguna tiene alguna pregunta les recordamos que por Facebook la pueden poner cualquier duda que tengan estamos aquí con Euge para contestar a ver vamos con esto en un minuto Euge ¿qué es lo que dice Perséfone? yo acepto yo juego yo cambio fíjense que tres yo soy yo acepto los cambios de la vida y fluyo con ellos yo juego me divierto y yo cambio es la conexión con el crecimiento es el arquetipo de nuestra niña interior por así decirlo a mí me quedaba decir algo como para cerrar en el área laboral que siempre tocamos un poquito Perséfone es un tipo de arquetipo que se adapta muy bien a cualquier situación como es muy flexible no desentona generalmente tiene mucho humor mucha capacidad de reírse de sí misma en todo lo que es el ámbito laboral es muy buena sobre todo en áreas donde se necesita mucha flexibilidad también está es muy digamos muy buena en todo lo que tiene que ver con lo lúdico en la creación de juegos de de dinámicas de todo lo que es el trabajo con equipos en toda la parte de jugar y quería ya como mi última aparición digamos en el día de hoy decirle que por favor practiquemos el humor practiquemos reírnos de nosotras mismas practiquemos hacer el ridículo de vez en cuando aprendamos a decir no sé aprendamos a decir no puedo necesito ayuda es una manera de activar a esta Perséfone en nosotras nada más que con esto con decir no puedo me podés ayudar me podés explicar me parece que es un buen comienzo para empezar a transitar Perséfone si la sentimos como muy alejada gracias y tenemos acá un par de preguntas nos decían qué pasa cuando hay desconexión con Perséfone aparece la rigidez ayer justo estaba viendo un capítulo de la serie Bull y había una médica forense que estaba siendo llevada a juicio porque había sido condenada a seis años un criminal por una prueba que ella hizo y ahora la habían vuelto a hacer y el resultado era otro así que tenían que defenderla y ella era solo cerebro solo Atenea era increíble el personaje la rigidez de ella yo no me equivoco no puede ser esto a mí no me pasó busquen otra explicación porque yo y entonces la querían entrenar para ver cómo ser más amable con el jurado para poder explicar y ella decía no puedo dejar de ser quien soy a ver si lo entienden yo no me equivoco no cometo errores yo hago así 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 por supuesto tenía razón pero la rigidez de ella me asombró porque aparte estaba muy bien actuada y esto es lo que aparece cuando desconectamos con Perséfone nos quedamos estancados en momentos de la vida aparece la rigidez esta metáfora que Eugenia también expresó yo hago así porque la tengo de este lado en la pantalla cuando algo es rígido y la vida te hace esto se quiebra en cambio el junco hace así con el viento y vuelve y el roble con una cosa termina abajo así que recuerden los cambios de la vida como grandes vendavales y los juncos que hacen esto con el viento uno lo ve y después cuando el viento termina vuelven de nuevo a su posición en cambio los grandes árboles pueden ser partidos y terminar allí tiene que ver con esto con el sostén de algo cuando no hay Perséfone nos metemos en sostener algunas cosas porque no queremos cambiar porque no tenemos capacidad de ser flexible y la consecuencia es la rigidez y la rigidez no permite ni el cambio ni la evolución ni tomar nuevas decisiones de vida ¿sí? por miedo al cambio por lo que fuera ella sabe que nunca deja de ser ella y que todo cambio es un escalón arriba no es una pérdida ella no lo vive así así que una de las cosas que pasa es la rigidez ¿sí? y también nos decía yo sobre todo di muchos ejemplos de hombres en relación a esta diosa porque tuve muchos muy cerca en relación a las otras diosas para mañana les vamos a tener un par de ejemplos así de hombres en los otros arquetipos sobre todo hombres como figuras públicas así se sacan la curiosidad porque tenemos varios varones siguiéndonos entonces para hacer así lo final nuestra parte Persefone hace un tiempo creó un juego para ustedes que se llama La Rueda si nos escriben a contacto arroba nosotras las diosas punto com está ahí lo tenemos listo o a facebook adentro de la página de nosotras las diosas lo tenemos listo para regalárselo para que eso sí en este momento tendrían que tener una impresora pero si no lo miran y creo que igual se puede jugar para descubrir algunas cosas más de las diosas la rueda está ahí para jugar y la tenemos para regalarla recuerden entonces recuérdense cuando eran chicas cuando eran chicos miren a los niños recuerden a los que tienen alrededor de esta capacidad de crear escenarios nuevos de habitarlos de entrar y de salir de patear el tablero ser flexibles pero jamás perséfono a pesar de todo esto jamás pierde vista lo que es importante y tiene esta conexión con todos sus recursos con su linaje con todo su mundo interno con sus capacidades y es la que hace así dice ¿qué necesitan chicas? le dice a las otras diosas pues yo estoy en contacto con la mente inconsciente y nos regala para que podamos hacer ese cambio no importa que Dios sea perséfono está allí lista para entregarnos esto si no sos perséfono este es el momento de empezar a conectarte con ella imaginarla como un personaje delante tuyo y tener una charla porque la vida es mucho más fácil con perséfono teniéndola consciente no tenés que cambiar nada porque es una parte tuya no es la perséfono de tu mamá ni de nadie más es la tuya solo tenés que tener un mejor diálogo con ella porque la flexibilidad en estos momentos la computadora tiene una función extraordinaria que es el reset ella es perséfono ella es la capacidad de resetear y créanme que cuando esto termina vamos a tener que hacer un reset y vamos a tener que crear un nuevo escenario así que así está para nosotros ¿qué va a pasar mañana ahora que vimos todas las diosas? le tenemos varias sorpresas pero sobre todo vamos a darle algunas pistas de qué hacer ahora que sé quién soy o todavía no descubrí quién soy algún paso más para darme cuenta y cómo llevar esto a la vida cotidiana un resumen de esto algunos ejemplos y un par de pistas para hacer algo interesante ahora que porque este soy la que soy está formado por una combinación única de las diosas que son tus diosas y de esto nos vamos a ocupar mañana Belén muchísimas gracias muchísimas gracias a ambas por este maravilloso recorrido de las diosas de poder ir tomando cada una en el momento que las necesitamos me encantó esta Persephone para estos tiempos me encantó enterarme que Milson era Persephone describirlo desde eso desde ponerle humor a todo lo que nos está pasando en este momento muchísimas gracias a las dos de nada nos preguntaban nos preguntaban que repitamos el contacto entren a la página de nosotras las diosas está allí tanto la página web como la de Facebook y ahí se contactan con nosotras y en Instagram también ahora solo pongo en los comentarios gracias a todas hasta mañana muchas gracias gracias Belén nos vemos gracias